La certeza de lo que se esperará La condición de lo que no se crea En la vida de todo puede pasar, pero tu fe nunca debe dudar. La inspirarás en la oscuridad, aunque difícil sea tu caminar. Tus manos vacías llenas mirarás y las montañas tú moverás. Al empeño levanta, tú le dirás, pero tu fe no debe dudar. Pero no, no debes dudar. Sin fe es imposible, a Dios se agarrará. Activa hoy tu fe y su gloria tú verás. Sin fe es imposible, a Dios se agarrará. Activa hoy tu fe y grandes cosas tú harás. Por la fe, por la fe, grandes cosas tú harás. Por la fe, por la fe, y su gloria tú verás. Es el momento de tu vida cambiar. Solo ten fe, su voz se escuchará. Si tu barco se unerá siempre estar. Mi Dios las aguas calmará. Como Moisés abrió el mar y el vino de Victoria. Puedo cantar, al igual que conmigo los contigo están. Y él por nosotros peleará. Sin fe es imposible, a Dios se agarrará. Activa hoy tu fe y su gloria tú verás. Sin fe es imposible, a Dios se agarrará. Activa hoy tu fe y grandes cosas tú harás. Por la fe, por la fe, por la fe, grandes cosas tú harás. Por la fe, sí, por la fe, y su gloria tú verás. Sin fe es imposible, a Dios se unerá siempre estar. Mi Dios las aguas calmará. Y grandes cosas tú harás. Sin fe es imposible, a Dios se unerá siempre estar.